Buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y hoy vamos a hablar del periodo de ocupación de un año que el imperio austro-húngaro ejerció sobre las provincias italianas de Friuli y Véneto entre octubre de 1917 y noviembre de 1918 durante la Gran Guerra. Desde que Italia había entrado en la Primera Guerra Mundial en mayo de 1915, el ejército italiano había ido arañando algunas porciones más allá de los bordes con Austria-Hungría en el denominado Territorio y Redento, justo en la frontera con Eslovenia, donde hasta el año 1917 se habían librado hasta un total de 11 batallas sobre el Valle del Río y Sonzo. Las tornas cambiaron en octubre de 1917, cuando el imperio austro-húngaro con ayuda de Alemania lanzó una gigantesca ofensiva que culminó en la Batalla de Caporetto, uno de los máximos desastres militares de la historia del ejército italiano que sufrió nada menos que 360.000 bajas, la inmensa mayoría prisioneros. La Batalla de Caporetto implicó que las tropas italianas abandonaran casi todo el noreste de Italia para trincherarse a unos 25 kilómetros por encima de Venecia, en donde se situó la nueva línea del frente que desde el este hasta el oeste abarcó el mar Adriático, las orillas del río Piafe, el macizo del Grapa y diversos puntos montañosos de los Alpes sobre los Dolomitas, el altiplano de Asiago y el Trento, hasta la frontera con Suiza. El territorio, que quedó atrás a 150 kilómetros de la línea original, se extendía a lo largo y ancho de 14.000 kilómetros cuadrados sobre la totalidad de la provincia de Friuli y parte de la del Véneto, lo que incluía 1.150.000 habitantes e importantes ciudades con industrias e infraestructuras como podía ser la de Vittorio Veneto. La ocupación de las dos provincias al noreste de Italia estuvo al frente del mariscal croata Sveto Zarboroevic, conocido como el León de Lisonzo, por haber derrotado a los italianos incontables veces durante las once batallas de Lisonzo, quien a partir de ese instante ejerció el nuevo cargo de gobernador militar y civil. La nueva capital provisional fue fijada en Udine, desde donde comenzó el proceso de reintegración del Véneto y Friuli al Imperio Habsburgo, después de haber perdido los austríacos estas tierras en 1866 durante las guerras de la unificación italiana. Así fue como Boroevic restauró la bandera y el emblema imperial en todo el territorio, suprimiendo cualquier símbolo o manifestación del nacionalismo italiano en los edificios de la administración pública y las escuelas, además de establecer como obligatorio el culto al emperador Carlos I de Austria y fijar como celebración local el día del cumpleaños de la emperatriz, cita de Borbón, Parma. Obviamente muchos italianos, unos 600.000, huyeron como refugiados antes de la llegada de los austrohúngaros, aunque la inmensa mayoría no tuvieron más remedio que quedarse y adaptarse. Los que sí recibieron de buen gusto a los imperiales fueron los tiroleses de origen alemán residentes en los Alpes cárnicos, pero también los 30.000 eslovenos afincados en Gorizia, ya que los pueblos eslavos no ocultaban sus simpatías hacia Austria-Hungría al haber sido bastante maltratados por las políticas de italianización e incluso al principio de la guerra haber sufrido en algunos casos represión por parte de las autoridades militares del general Luigi Cadorna. Como la presencia del ejército austrohúngaro respondía a una ocupación militar debido a la proximidad de la línea del frente, Boroevic desde el principio declaró la ley marcial y toques de queda por la noche bajo amenaza de muerte. Aunque la población lógicamente se mostró desfavorable a estas medidas, los austrohúngaros en toda la contienda tan solo ejecutaron en la horca a dos civiles italianos por desobedecerlas. Y es que a pesar de los roces con las más de 800.000 tropas de ocupación, el comportamiento de los invasores fue más o menos correcto, sobre todo hacia la población eslovena que los veía como sus libertadores, ya que les restauró ciertos derechos y les permitió estudiar en su idioma, algo que los italianos les habían prohibido. Eso no evitó que de vez en cuando se registrasen incidentes de carácter aislado, incluyendo abusos sexuales hacia algunas mujeres italianas normalmente cometidos por las tropas musulmanas bosnias al servicio del imperio, famosas por sus feces rojos y que eran apodadas por los locales como los turcos. Algo que sí generó bastante malestar fueron ciertas normas sujetas a la disciplina castrense, como por ejemplo que los ciudadanos no pudiesen desplazarse de un distrito a otro o que los ferrocarriles, el correo o los telégrafos fueran en exclusiva de uso militar. De hecho, pese a las protestas de los sacerdotes, se sacaron las campanas de las iglesias para fundirlas y convertirlas en municiones. Lo peor, no obstante, vino entrado el invierno de 1918, pues por primera vez los italianos sintieron los efectos del bloqueo naval de la Entente que los imperios centrales llevaban padeciendo desde 1914. Y es que en ese entonces las autoridades astro-húngaras fueron por los campos requisando la mayor parte de las reservas de verduras, frutos secos, aceite y vino, lo que generó un desabastecimiento crónico y una hambruna que costó la vida a 12.500 campesinos de la población véneta y friuliana. Es más, durante el año de ocupación, tanto los civiles italianos como también los soldados astro-húngaros comieron perros, gatos, ratones e incluso a veces consumieron de forma imprudente hojas de parra y setos y hasta flores de acacias. Como es lógico, ante esta situación muchos vénetos y friulianos intentaron cruzar el río Piafe y llegar a la zona libre, pero para su mayúscula sorpresa, los carabineros italianos en muchos casos se lo impidieron y les obligaron a dar media vuelta, ya que el general Armando Díaz al frente del Comando Supremo del Ejército ordenó que no pasara ni un refugiado al entender que serían más útiles consumiendo los alimentos del enemigo e incluso quizá organizando una resistencia armada. Por cierto, jamás en el año de ocupación astro-húngara surgió una resistencia, ni partisanos ni los guerrilleros que todos estamos acostumbrados a ver en la Segunda Guerra Mundial. Y es que la mayoría de los ciudadanos, pese a odiar a los ocupantes, odiaban por igual a sus dirigentes por haberlos metido en una guerra que no querían, por lo que prefirieron no jugársela y esperar en sus casas a que todo terminase. El final de la ocupación que duró 13 meses acabó en noviembre de 1918 con la llegada de las tropas italianas después de su victoria en la batalla de Vittorio Veneto, la retirada de las fuerzas imperiales y la desintegración definitiva del imperio austro-húngaro. Y bueno, llegados a este punto no suelo recomendar libros extranjeros, pero por casualidad cayó en mis manos este de un tal Mark Thompson titulado The White War, Life and Death of the Italian Front, algo así como La Guerra Blanca, Vida y Muerte en el Frente Italiano. Que bueno, el título lo dice todo y el libro trata pues todas las batallas de Lisonzo, Caporetto, Vittorio Veneto, el Monte Grappa, etcétera, pero también La Vida a la Retaguardia. Por cierto, me he basado como fuente para hacer este vídeo en esta obra. Lo recomiendo porque es bastante curioso. Y hasta aquí el programa de hoy sobre nuestro segmento de la Primera Guerra Mundial en el que hemos regresado al Frente Italiano. Como siempre, invitaros a suscribiros a este canal, a darle like, que me ayudáis mucho, a dejar vuestro comentario en la caja, a compartir el vídeo, y sobre todo a visitar mi página web www.eurasia1945.com ¡Adiós!